No es que otro mundo sea posible, es que hay mundos donde ya hemos vivido que eran posibles. Yo recuerdo que esto era hace dos días, cuando cualquier avance científico al día siguiente era patrimonio de la humanidad. Gracias a eso los niños no caminan hoy por las calles con muletas, por la polio, gracias a eso se exterminó la viruela que causaba decenas de miles de muertos todos los años, etc. Bueno, gracias a eso la penicilina se pudo usar y si no, estos señores que compran los laboratorios probablemente tampoco vivirían ahora, porque antes la gente se moría de cualquier cosa, de cualquier cosa. Yo recuerdo cuando era pequeño en el pueblo de mi abuelo, pues la gente se moría de pulmonías, ¿no? Se hablaba de, pues, el fulano tal se moría de una pulmonía. Esto es una cosa que ahora te mandan a tu casa con unas pastillas. Pero todo esto fue gracias a que la colectividad científica y sobre todo los mercados, si queremos hablar así, tenían claro que había cosas con las que no había que negociar. Esto se ha abolido. Todo es negocio. Y la vida de los seres humanos no importa ya. Importa más el beneficio que se pueda obtener. Y esto es terrible. Ellos llaman al empresario fuente de riqueza. Y esto se acepta. Y entonces ya vamos al revés. Inventan un mundo al revés. El empresario es el embalse de la riqueza. La fuente de la riqueza es el trabajo de los ciudadanos de todos los días. Ahí está la fuente de la riqueza. Esos son los que producen las cosas. El empresario es el que organiza, pero el que capitaliza también, a través de eso que llaman la pluralidad, el beneficio si lo hubiere. Entonces, ahí es donde empieza la cosa a montarse al revés. Su paradigma es, si la economía va bien, nosotros disfrutaremos de las migajas. Claro, entonces, esto se traduce en quién mide la economía, el IBEX. Si el IBEX va bien, tú vas a ir mejor. Depende. Yo puedo tener una empresa que gane miles de millones y darte 500 euros por ocho horas. Y a ti te va a ir siempre mal. Si tú no tienes unas leyes que te amparen, entonces no existe un paralelismo entre que la economía va bien y que tú vayas bien. Para nada. Eso existe en una sociedad organizada con un sistema retributivo justo. Pero no de por sí. Entonces, claro, eso es un engaño y eso es una estafa. De hecho, es muy probable que tenga razón el señor de Guindo cuando ya hemos salido de la crisis. ¿Y a mí qué? ¿O estamos en crisis? ¿A mí qué? Si es que el problema del ciudadano, un ciudadano prefiere vivir en crisis ganando 3.000 euros que vivir sin crisis ganando 500. O sea, es que a mí la crisis es una historia que ustedes se han sacado de la manga. Crisis ha habido muchas y por todas hemos pasado. El problema es que han aprovechado esta historia que han llamado crisis, que es un capote, para hacer una transformación de la sociedad brutal y crear unas nuevas reglas del juego que nadie les ha concedido el permiso. Fíjate, en la Constitución, porque están todo el día hablando de la Constitución, la Constitución es papel mojado de arriba a abajo, no se cumple nunca, en nada. En nada. Lo que pasa es que cuando les da la gana dicen esto es inconstitucional y no lo consentimos. Oiga, inconstitucional es todo lo que hacen todos los días. Sacamos declaraciones, una de tarde u otra, de políticos hablando de corrupción. Le preguntan, la corrupción dice, no, eso está en manos del Tribunal de Cuentas, Rajoy. No, no, eso está en manos del Tribunal de Cuentas. Entonces, claro, la gente cree que el Tribunal de Cuentas es un tribunal formado por jueces. No, allí no hay ni un solo juez. Hostias, primera sorpresa, yo no lo sabía, yo me entero de todo esto por el intermedio. Bueno, ¿quién está ahí? Ahí, por ejemplo, está un hermano de Aznar, está una señora que fue ministra que no lo sabía hacerla con un canuto, no sabía de cuentas, tal. Eso es lo primero, decir, ah, coño, o sea, que son cargos que nombran ellos para que fiscalicen sus cuentas. Tú imagínate el turrón como es. A eso le llaman Tribunal de Cuentas, en vez de consejo de amiguetes para que no nos toquen los huevos. Lo llaman Tribunal de Cuentas. Gracias.